El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les mostraremos el especial de lo que ocurrió el fin de semana en Ocaña, norte de Santander, donde estuvimos en un motopaseo. Moteros de alto cilindraje de Bucaramanga, Valledupar, Barranca Bermeca, Barranquilla, Cúcuta, la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, San Antonio del Táchira de Ureña, estuvieron algunos moteros, y también muchachos de Pamplona, motos de alto cilindraje. Bueno, y viejos estuvimos de todos. Arranquemos de una vez. ¿Cómo fue la salida al motopaseo? Vean ustedes quiénes son los moteros de Bucaramanga, cuáles son las motos de alto cilindraje, tipo Touring, Chopper, Custom, Superbike, Naked, Super Sport, en fin, todas las referencias de motos. ¿Para dónde vamos, chiqui? En este momento nos disponemos vía Ocaña, con todo el grupo que están apareciendo acá al fondo. Bienvenidos todos. Entonces, listos, vamos a rodar. ¿Cómo? ¿Vamos a rodar entonces? Ah, sí, vamos a rodar. ¿Y ustedes, pero querés ver que es de la Pucaramanga, de la Pucaramanga? Ahí en Coroel. La idea es en capiteras, con esa roja, con esa roja, ¿le pido? Como vamos, José. ¿Vamos, José? ¿Esta es el caballo? ¿Y perrena? ¿Y perrena? ¿Y perrena? El Tudin, Bagua, Carlos y una persona unidos con los choppers. Es más o menos la tarea. ¿Y ese va a ir? Si, pero... Para el pacto, para el pacto Cuando llegamos a los puntos de la agrupación Esperaré para que llegue el último Eso me gusta La segunda campeada será el San Alberto Saliendo... La última parada será... Checho Checho Hola José Bien, vamos a Ocaña entonces ¿Todo un paseo a Ocaña? Sí, ¿no? Nos esperamos en Ocaña ¡Bienvenidos! ¡Mucha prudencia! ¡Vamos a rodar a Ocaña! ¡Cuidado con los límites de velocidad! ¡Por favor, mucha prudencia! ¡Cero accidentes! ¡Muchas gracias por tu asistencia! ¡Muchas gracias! ¿Cuál tiene esta? ¡La suya, la RT! ¡Bienvenido a Ocaña! ¡Apure que nos llovió! ¡Nos llovió, nos llovió! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Párense, chiqui, párense! ¡Párense, chiqui, párense! ...no lo ven! Chicco, párense, párense... ...no lo ven, chiqui, párense, párense... Bienvenida a todos los clubes, te veo por acá, tengo el club de los pariseos, tengo los galegados, tengo el club Duri, los vagabundos, tengo los patrechimbas, tengo el club que viene de estado por la tarde. Amigos de Olfo Salamanca, Chuchito y Richard Ferrer. Los profesionales fighters también los veo, está Nico Real, Nico Real que ahora es el grupo de la gente real. Bienvenido, bienvenido. No, no puedo ir. Mucha influencia en la carretera, caballeros. Chocatón. Vamos a salir por esta calle, tomando la carrera 23, bajamos por la calle 50, agarrando la carrera 21. Bajaremos por toda la calle 45 y tomamos de vida la costa. La BW200RT, calle 50, calle 41, calle 45 hasta la cárcel de mujeres y tomamos la vida de la costa. La BW200RT, calle 50, calle 45 hasta la cárcel de mujeres y tomamos la carrera 23, que es 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 la carrera 23. La carrera 23, que es la carrera 23. Vamos a salir con la carrera 37 con calle 50 o avenida González Valencia, en Susuqua y Motoriente, en este motopaseo organizado por César Camacho, Nelson Camacho, el clan Camacho, el clan Camacho, de Iginio Camacho, la marca mayor. Se van a realizar cuatro, ya no se llamarán motopaseos, sino se llamarán rallies regionales Que según me dijo César Camacho, se van a realizar para Ocaña, Barranca Bermeja, Cúcuta y San Gil Entonces vamos a ir a esos eventos, que no se crucen eso sí con los del Bayoui Colombia Con los eventos de Puente Festivo que son los del Bayoui Colombia Hay que tener cuidado porque ellos como son organizadores también del Bucaramanga Bayoui Pues lógicamente no les convendría tampoco que otro evento se les cruce a ellos Por eso ellos no van a hacer que esos rallies se crucen con fechas de eventos moteros especiales en Colombia Si no se van a hacer así en rodadas ligeras rápidas, de un día para otro, así como pasamos en Ocaña Espectacular, delicioso Ahora sí, ¿cómo fue la llegada a la bomba de Bijagual donde teníamos planeado tanquear nuestras motocicletas para partir rumbo a Ocaña? La primera tanqueada sería la bomba de Bijagual, la segunda sería antes de coger para Ocaña ¿Cómo fue la tanqueada? Moteros y motos de alto cilindraje Que vamos en rumbo a Ocaña, los amigos de los diferentes clubes Salamanca, el que parte los celulares, Guto El que habla inglés Habla inglés Guto, ¿no? El programa inglés El coronel allá con su motico de alto cilindraje Motos Superbike Motos Adeltur Como esta Distro 1000 nueva Motos BMW GS 1200 R 1200 La reina de las motos viajeras Que tiene también varios viajes por varios países Como vemos aquí en las banderas De ahí por Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay ¿Quién sabe cuántos más? Más amigos La mayoría de motos Chopper Advents, incluso Chile Una DSR 150 Policía de la Metropolitana de Ustalamanga El viejo de los El viejo de los vacamundos Alex de Peneco César Camacho Motos Turismo Motos Adeltur La mayoría de motos son Suzuki Suzuki Que había visto en 650 Algunas visto en 1000 Algunas visto en 1000 De las nuevas Modelos recientes Como estas No Hardly didn't sound much good ¿Dónde estará el loquito de los Ducati? Ducati El loco o la loca El loquito de los Ducati ¿De qué parte de Venezuela vienes? De Caracas ¿De Caracas? Sí señor ¿Hace cuánto está por aquí? Desde el primero de julio ¿No? Ya estoy fijo aquí Viviendo aquí ¿Ya estoy instalando por Caramano? Pero no va a ir a votar Exacto Voy a votar Y me vuelvo Al día siguiente Voy a votar Juro Vamos a votar Pero pira que hay confusión Porque ahora ellos pusieron Diz que MUT Y también Diz que oposición Sí es mentira Dale No no estamos ¿Quién es? ¿El de dónde es? ¿Usted lo conoce a él? ¿Quién es? Es el ganadero Y creo que es dueño De esta bomba ¿Ah sí? ¿Me lleva agua? ¿Qué pago? Tiene que una fiesta ¿Qué va? Más amigos Más motos ¿Usted trucha? Es cuando la cámara Es así Ay Dios Bueno pero los negros No son culpa mía Póngalos bien Estén más pendientes ahí Que se va a negro Una imagen de transición A la imagen de cámara de estudio Estamos mal ¿Cómo fue la llegada Al parque principal De Ocaña ¿Cómo se realizó Este gran evento Cuando llegamos A Ocaña El destino final De lo que pretendíamos hacer Donde se logró Por parte De la organización De César Camacho Suzuki Motoriente En el son Camacho Se concentraron Una tarima En el parque principal Y las motos Nos permitieron parquear Dentro del parque principal También miren ustedes Es el procedimiento En el saldo De unos sentimientos Baila Yo digo Único Que te invito Con esta canción Que te causa Sensación Que te invito Que te salga Es una reacción Que tenemos Hay que estar aquí Y que se matalece Lleguen viernes Para verlos de nuevo Camila 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es la moto del comandante del batallón Santander, el señor Coronel Vélez, quien nos recibió muy bien, motero, quería que le lleváramos las motocicletas o el grupo del motopaseo de alto cilindraje, que se lo lleváramos hasta el batallón, y claro, hablamos con la organización y César Darío Camacho, Luis Camacho y Alex, pues estuvieron muy pendientes, y estuvimos de acuerdo en ir a llevar las motos para darles alegría a los hombres del Ejército Nacional y a hombres y mujeres que conforman nuestro Ejército Nacional, que nos brindan seguridad. Allá estuvimos, por eso el hombre llegó muy contento, nuestro amigo el Coronel Vélez, comandante del batallón Santander. ¿Cómo fue la caravana cuando ingresamos al batallón y ahora les vamos a mostrar, ya después cuando nos recibió el señor Coronel Vélez, comandante del batallón Santander? Bueno, aquí vemos como, vemos motos de alto cilindraje, vemos motos custom, vemos motos super bike, vemos motos naked, vea la perfecta formación, el orden que se vio en esa, antes de salir a la caravana, eso fue el mismo día de la llegada del sábado, vean ustedes la iglesia o la Catedral de Ocaña, en donde nos atendiene muy bien el Palacio Municipal, que esperamos la próxima vez, el próximo alcalde o alcaldesa que sea designada por el pueblo ocañero, pues tenga la sabiduría de que Ocaña merece un tipo de eventos como este y darle alegría a la gente, y además que hacemos por el desarrollo de la ciudad, Hernando Méndez. Bueno, que el desarrollo de Ocaña también depende cuando hay buen ingreso económico, son casi 300 personas las que van a consumir combustible para sus motos, mueve la economía, el combustible que paga impuestos también es a la sobretase a la gasolina, para que el alcalde haga vías y arregle calles en Ocaña, moteros que llegan a consumir comida, César Darío Camacho en su motocicleta, ¿qué motocicleta es? Ah, en la R1, por supuesto, de Yamaha, de alto cilindraje. Beto, motociclistas y moteros que llegamos a consumir en restaurantes, en hoteles, que dejamos dinamismo, que dejamos dinero a un municipio donde llegamos, entonces sería bueno que los alcaldes entiendan esa sabiduría para que apoyen la realización de este tipo de eventos que no son gratis. Estos eventos cuestan organizar a la gente, la difusión, los afiches, los promotores, además el programa de televisión, porque yo aquí no les perdono las cuñas, aquí se los cobramos. Además, mire, una cantidad de cosas que podemos brindarles y que cuestan. Por eso Checho Cardoso está aquí, Checho, ¿qué dice? Muy buena, comunicamos con el batallón, una bienvenida que nos va a dar el general Jerez. Bueno, bien, vieron ustedes ahí esa belleza cuando ya nos preparamos para la caravana. Ahora aquí vamos en la caravana rumbo al batallón. Me disculpan si la cámara de rato se mueve, pero es que con una mano conducía y con la otra grababa, pero aquí vamos. Aquí viene cuando vamos con los, bueno, aquí vamos, perdón, con los moteros de motos, como ustedes pueden ver, moto Chopper. Aquí vemos una moto Touring, una Vistron 650 de un solo, de un solo atrás. Vemos también a otra moto Touring. La mayoría de motos fueron la Suzuki 1000, la nueva Suzuki 1000, que ustedes pueden apreciar en la mayoría del evento. También hubo motos Ducati, Aprilia, Yamakas, Kawasaki, en fin, había todo tipo de marca y todo, moto escleta, BMW, motos Garra y Davidson, tri-cars, como ustedes pueden ver allá allí también, el tri-car Harley-Davidson, mi amigo Arteaga. Aquí vemos también moto venezolana, moto de un venezolano que es moto colombiana, no. Aquí vemos otra Vistron 1000, Vistron 1000 también, los canang, tres ruedas. Vemos la moto del presidente, ah no, perdón, Carlos Ordoñez en su BMW, especial acompañamiento siempre de la policía nacional la moto visto vemos motos chopper aquí vemos aquí vemos a ramón contreras de venezuela en una persis mil de kawasaki estrenando el hombre tiene creo que 200 kilómetros en el batallón santander de la ciudad de ocaña después de la pausa les vamos a mostrar a ustedes no perdón vamos primero con la bienvenida que nos dio el coronel vélez comandante del batallón santander allá cuando ingresamos al batallón después que cantamos el himno nacional por supuesto aquí está y oh 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 El bien que es mi nata Césó la horrible noche La libertad sublime Derrama las auroras De su invencible luz La humanidad entera Entre cadenas firme Comprende las palabras De quien murió en la cruz De su invencible luz De su invencible luz De su invencible luz Bueno, aquí estábamos ya después que cantamos el himno nacional, el saludo a la bandera y en fin, toda la ceremonia militar en honor a nuestros héroes de la patria. Por eso acompañamos al señor Coronel Vélez, quien así nos dio la bienvenida a su unidad militar a la que él comanda. Este saludo quiero pedirle permiso, yo sé que entre ustedes en algún momento hubo personal militar más antiguo que yo y quiero pedirle permiso para poderle expresar en este momento la alegría tan grande que tengo como comandante del batallón de un soldado más y dar las gracias a todos ustedes que este es su batallón Santander, un batallón sacrificado y heroico y ustedes con esta rally que están haciendo, están haciendo soberanía, estamos todos apuntándose a la paz. Es un batallón duro, todos estos soldados que están a sus alrededores todos los días y todas las noches dan la vida por cada uno de ustedes. Es un área bien complicada, pero como ustedes pueden ver están transitando libremente porque hay un soldado en cada esquina cuidando a su rally y nosotros estamos atentos a nuestra labor y misión. Entonces por eso es un honor y darles las gracias a todos y a todas por venirnos a acompañar a nuestro batallón en su momento cuando no porto el uniforme también soy motero. Tengo una moto muy humilde, una custom chopper 750 y aquí no hay un coronel, hay un amigo para cuando ustedes necesiten tienen el batallón a sus órdenes. Es un batallón que es para la comunidad, para la población civil y darles las gracias y felicitarlos nuevamente. Quiero a los soldados que le demos un aplauso a estos moteros por la compañía. Bien, bien. Muchas gracias al señor coronel Vélez, comandante del batallón Santander, quien dio el me gusta, el respeto que hay en la línea de mando de las fuerzas y además en la antigüedad que también hay en las fuerzas militares de Colombia. Nos acompañó nosotros un coronel amigo que más adelante lo van a ver. Saludos para mi amigo Javier El Chiqui Ferrer, para su hermano Richard Ferrer, que nos acompañaron el hombre, todo el grupo de Style 923, que estuvieron pendientes junto con el grupo los profesionales, toda la gallada, capacitándose cada vez en mate cursos de conducción segura, conducción responsable, con más conocimientos. Me gusta lo que hace el Chiqui Ferrer con el grupo de alto cilindraje de Bucaramanga, de moteros tipo chopper, tipo custom, super bike, naked, que los sábados salen a rodar para que aprendan a tener destreza, a tener versatilidad y maniobrabilidad con sus motos, a tener buena pericia, porque así se evitan accidentes. En una frenada o en una arrancada de una moto de estas puede accidentar a uno. Se puede uno fregar porque ve un carro que se le viene encima y uno no sabe cómo reaccionar. No hay que frenar brusco ni tampoco tirar la dirección brusco porque se puede matar. O se va contra el vehículo o se va al abismo o se va al barranco. Es peligroso, por eso me gusta ese trabajo que viene desarrollando mi amigo Javier el Chiqui Ferrer. Muy bien a toda la gente de STAI 923, a los diseñadores que están pendientes siempre de impacto, el defensor de los motociclistas. Después de que nos recibió el señor Coronel Vélez, Beto del Club Los Comanches, estuvimos en el Parque Los Estoraques, en la playa de Belén, a unos 15 minutos de Ocaña. Bien, qué berraquera, qué cosa tan hermosa. Aquí estuvimos todo el grupo. Beto, presente ustedes a las personas que nos acompañan de Valledupar, de Barranquilla, de Venezuela, de diferentes ciudades, de Cúcuta, de Bucaramanga, de Barranca Bermeja y todos los que estuvieron en este motopaseo a Ocaña. Muy buenos días, José. Estamos aquí desde este pueblito que se llama la playa de Belén y estamos en este momento en el Parque Natural Los Estoraques, que queda más o menos a unos 15 minutos de Ocaña. Estamos en un motopaseo, inclusive impacto, un saludo para todos, bienvenido siempre. Estamos aquí con todos los motos touring, hay superbike, hay naked, hay de todo. Hay gente inclusive, hay shopper o custom, estamos con la gente de Bucaramanga. ¿Nombre? Ocaña. Ocaña, de Ocañero. Guzmán Reyes. ¿Yúnes, Ocaña? ¿De los piratas o de Bucaramanga? ¿De los piratas o de Bucaramanga? ¿De los piratas? ¿Venezolano? Peneco, Manuel Dieck. ¿De dónde? De Caracas. De Caracas. Motos espectaculares y esta moto RT. ¿De Bucaramanga? De Bucaramanga, con esta moto espectacular. Entonces aquí, ¿sabe? Impacto lo mejor. Los dos canarias. Muchas gracias. Rosalito. ¿Muchalo también en su foto? ¿Qué tal? ¿Cómo se? José Bonendo, de Barranca, de Vagamundos. Vagamundos. Estamos en los grupos Los Vagamundos, estamos en los grupos de Touring Santander, Estamos en el grupo de Beburía Ciudadana, Poder Motero. Estamos también en el grupo de la Superbike. Aquí está Leito. Gusto. ¿Nombre? Andresito. Vagamundos. Bueno, muchachos. Entonces aquí un saludo para Impacto. ¡Salud! ¡Nombre, nombre, nombre! Nicolás. Julio. Checho. Jennifer. Edwin. Carlos. Juan Carlos. John. Manuel. ¡Beto! Esa es la persona que nos acompaña en esta hermosa creación natural de Dios que se llama Parque Nacional Los Estoraques. ¿Algo más, Beto? No. ¿El celular? Un aviso, un aviso ahí. Un aviso, me perdió el celular ayer en el arricoche que teníamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Si alguien le encuentra, por favor. Si alguien le encuentra. ¡Venga, José, para la foto, venga! ¡Qué verraquera! Vieron ustedes a nuestros amigos de los diferentes clubes de alto cilindraje que estuvieron presentes con nosotros. En esa maravilla natural, de esa bendición que Dios nos da, la creación hermosa que hace el Señor, la obra perfecta, la naturaleza. Que nosotros la destruimos, la dañamos. La deforestación, el tumbar los arbolitos, el cegar las fuentes de agua. ¡Qué verraquera! ¡Qué bonito en el Parque Nacional Los Estoraques en la Playa de Vélez! Un pueblo más bonito que Girón, porque allá no se ven ni desorden, ni motociclistas sobre los andenes, ni en contravía. Y las calles son todas hermosísimas. Además de que tienen placa huella, tienen la piedra, como en Girón. Pero bien bonita, más diferente. No se roban la plata, allá trabajan muy bien. También se ve muy hermoso. Otra cosa bien bonita que se ve es que las materas en las paredes, las casas todas pintadas igualitas, las de la misma pintura, el color de las ventanas, las materas, los floreros, todo hermoso, los balcones. ¡Qué cosa bonita se ve allá en la Playa de Belén! Y ahí a cinco minutos se dan los estoraques. ¡Qué bendición! Yo quiero saludar a este momento, saludo motero para dos hermosos niños que nos están viendo. Sebastián Gerardo. Sebastián Gerardo, ¿cómo estás? Es un niño muy pila, muy inteligente, muy juicioso y muy simpático, muy lindo. Es un niño que es una bendición de Dios por lo que es. Sebastián Gerardo Gómez Jaimes y su hermanito, mi sobrinito hermoso, que son muy lindos, mis sobrinitos. Dijo, salúdeme como me diga. Un saludo para mi sobrinito Sebastián Gerardo y Juan Diego Gómez Jaimes. Juan Dieguito, bendiciones. Allí con la nudita Ángela, con la tía Mila y la tía Joana, mi esposita hermosa que están viendo el programa en este momento. Saludo motero para ellos. Bueno, allá mismo en los estoraques nos encontramos unos televidentes que son fanáticos de impacto. Allá saludamos al rector de la Normal Superior, Normal Nacional o Normal Superior de Ocaña. Él se llama Alonso Montagud y Juliana Sánchez, que son admiradores de Impacto. Aquí están ellos, bienvenidos a Impacto. Un saludo para el programa desde Ocaña, Alonso Montagud, rector de la Normal Superior. Y aquí pues compartiendo con todos los moteros de Bucaramanga, Cúcuta y la región, un abrazo cordial para todos. Estoy con Juliana Sánchez, compartiendo aquí todas las experiencias alrededor de las motos. Programa Impacto, lo mejor. Bien, desde Ocaña, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar estamos? Estamos en la playa de Belén, es el nombre completo. Es un municipio que tiene el área natural única de los estoraques. Esta es una formación rocosa, producto de la erosión, tanto de agua como de aire, en la cual la roca va disminuyendo poco a poco. El color se ha debido a las formaciones de minerales que le dan esa pigmentación por oxidación. Entonces, por eso encuentra uno una pigmentación rojiza y algo oscura en otros sectores. Esta área es especial. Hay dos aquí cerca. Para el lado de Bucaramanga hay una, pero es un poco más pequeña. Aquí el área es mucho más pronunciada. Pero aquí también hay una flora y una fauna muy particular de animales endémicos propios. Hay una rana que es transparente, es muy particular, es endémica. Y obviamente hay una riqueza de fauna y flora muy particular. Se llama estoraques debido a un árbol que tiene ese nombre. Y como por todos los conocidos y por toda la manera televidente, pues también hay un aroma que se llama estoraques. Pero aquí, pues obviamente, hacemos esa valoración específica de esta área para la región, que es muy sin igual y que todos los socañeros, y en especial la gente de la playa, recomienda muy significativamente. Profesor, muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Profesor Alonso, qué placer y qué honor que usted sea nuestro televidente de Ocaña y también a Lenin Gutiérrez, presidente de Motoclub, pionero de Ocaña, que nos atendió muy bien. También a todos los propietarios y las recepcionistas del Hotel Plaza Real. Muchas gracias a César Camacho por ese hotel que nos ha cedido. Muy bien, excelente. Muchas gracias por todas las atenciones. Gracias, Eugenio Camacho, el paseo que usted se perdió. Sus hijos organizaron un excelente evento. Nos dejaron muy felices, muy contentos. Nos pasamos muy buenos. Disfrutamos. La rumba de la discoteca fue espectacular. Hermosa rumba, buen ambiente. Las mujeres de Ocaña, qué bonitas las mujeres de Ocaña. Las cocorotas o las huichas, espectaculares mujeres, muy bonitas. Tienen unas caras preciosas y unos cuerpos también bonitos. Lástima que Ocaña, hombre, se ha dañado mucho por el tema del microtráfico. El megateo pues ya lo dieron de baja. Ya ahora quedan algunos lugartenientes, pero el ejército está pendiente con el trabajo de la policía que están haciendo cosas muy, muy positivas. Felicitaciones. Vamos a una pequeña pausa y regresamos después de la pausa. Dios les bendiga. Saludos, motero.